Bella princesa, dos puntos negros de empleo largo Eres perfecta y tu sonrisa que me fascina, que me fascina Y no es por hablar de más, pero yo sin ella no podría estar ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué fue de ti? ¿Por qué tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué ha llegado para mí? ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué me enamoré? 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 ¿Por qué me enamoré